En el periodo que comprende del 19 al 25 de marzo, la Procuraduría General de Justicia en el Estado registró 11 homicidios dolosos en la entidad, de los cuales dos corresponden a femeninos. Aarón Castro Sánchez, subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, indicó sobre estos casos registrados en la semana que se cuentan ya con cinco personas imputadas por su posible vinculación en algunos de estos hechos. Cinco de estos se encuentran con avances que nos permiten tener ya identificación de los probables imputados. La mayoría de ellos son muertes aparentemente por riñas, pandillerías y otros casos en el cual se suscitó en Tierra Nueva por problemas de tierras. En materia de detenciones, Castro Sánchez señaló que en el mismo periodo se vincularon a proceso a 17 personas, de entre los cuales se encuentra el líder de una célula de asaltantes que operaba en el municipio de Villa de Reyes y sus cercanías, a quien se le atañe el homicidio de dos radiólogos y un vigilante de una empresa gasera. Se logró la vinculación de quien creemos nosotros es considerado el jefe de una banda de asaltantes que operaba básicamente en la región de La Pila y la zona industrial hasta el municipio de Villa de Reyes. Ahí logramos la detención y ya vinculación el sábado por la noche de José Antonio de Apidora Chepa. Por último, se informó que la extremidad encontrada en las inmediaciones del conocido centro comercial al oriente de la ciudad se trataba de una parte del cuerpo de una persona del sexo femenino que fue atropellada la noche del pasado sábado. Con imágenes de Fernando Martínez para CN13 Noticias, Asdrúbal Vélez.